Que no puedan asistir, que no hayan podido venir, les pueda yo enviar el link del drive o del YouTube, del canal de YouTube que está disponible para todos ustedes. Quiero ganarme mi primer cheque ahí en YouTube. Por favor, vayan, abran el YouTube de mi canal y por favor denle like y toquen la campanita, no se les olvide. Muy bien, entonces vamos viendo la presentación, si les parece, para que vean lo que se va a presentar este día. Como primera clase no le voy a avanzar mucho, porque si le avanzo mucho, es posible que varios compañeros todavía estén por ahí teniendo dificultades en inscripciones o en alguna situación de que todavía no pertenezca a nuestro grupo. Entonces, vamos viendo un poco, nada más una semblanza correspondiente a lo que va a ser la materia y algunas expectativas y lo que le llamamos nosotros en su momento el encuadre de la materia, el encuadre de la clase. Entonces, me dicen si se está compartiendo bien, por favor, coméntenme. Sí, ahí están viendo en su pantallita lo que estoy mostrando. Sí, sí se ve. Coméntenme también, por favor. El compañero Kevin, ¿sí se ve o no se ve? Sí, sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve, descríbanme, por favor, porque no sé qué están viendo ustedes y qué estoy viendo yo. Sí, sí se ve la presentación. Es la presentación. Es la portada de la presentación, al parecer. La presentación, sí. Sí, de escuela preparatoria. Ah, muy bien, entonces es lo que queremos. La materia es Estructura Socioeconómica de México y pues mi nombre en abreviado es Edgar Meraz. Por ahí tienen los logos también, si se fijan, de nuestra UGED y de nuestra preparatoria, que es lo que vamos a manejar en cada trabajo que enviemos, en cada actividad que les encargue. Ustedes siempre tienen que tener una portada similar a esta, claro, con los datos correspondientes que faltan ahí, como el tema, la unidad y su nombre siempre completo y mi nombre también, por favor. ¿Sale? Es como un ejemplo, ¿no? De lo que podemos ver. ¿El movimiento de la diapo o no? ¿Sí se ve el movimiento de la diapo? Sí. Sí, se mueve. Un poco acabado, pero sí. Ok, ok. Muy bien, vamos a la segunda diapositiva, ¿no? Bien, entonces, esta también se mueve un poquito por ahí. La idea es que ustedes vayan teniendo interactividad. No tanto que les esté pregunte y pregunte, pero es interacción para que yo vea que estamos viendo lo mismo. Muy bien, entonces, pues esta es la clase número uno en la materia de Estructura Socioeconómica de México. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto conocerlas, conocerlos, y pues a lo mejor algunos ya nos habíamos visto por ahí en otro espacio, en otro lugar. A lo mejor algunos somos familia, y yo creo que así nos debemos ver, ¿no? Todos. Muy bien, pues es el parcial número uno, y pues vamos entrándole ahora sí al encuadre. ¿Cuál es el orden del día para esta sesión? Para esta clase, pues tendremos ahí la bienvenida y presentación que ya la acabo de realizar. Ya se agotó el tema. Tenemos la reflexión, se llama Pato o Águila. Esa reflexión ahorita enseguida la voy a poner. Viene el encuadre en sí, viene acerca de la actividad-tarela. Y finalmente tenemos un espacio para dudas, preguntas y comentarios. No, sin antes presentarles también ahí una reflexión también final. Muy bien, pues vámonos directamente a nuestra reflexión inicial. Y ustedes me dicen si son Pato o Águila, primero, ¿eh? Primero fíjense que si van a ser ustedes Pato o Águila. Y de ahí vamos a empezar a platicar. Pongan mucha atención porque depende de mucho de esto, de lo que van a ver para, este, porque... Voy a preguntar también ahorita terminando, terminando esta reflexión. Entonces, si me lo permiten, va la reflexión. Eres Pato o Águila, tú decir eso. Eres de los que se quejan o mejoran para sobresalir. Un día salí a tomar un taxi en la avenida para volver a casa. Cuando un taxista se acercó, lo primero que me llamó la atención fue el brillo del taxi. Se notaba que estaba muy bien cuidado. Asimismo, observé al chofer que lucía bien arreglado. Vestido con camisa blanca, corbata y pantalones y emplanchados. Me abrió la puerta y me dijo, yo soy Mateo, chofer. Mientras guardo su maleta, me gustaría que lea en este cartón cuál es mi misión. Leí la tarjeta, misión de Mateo, llevar a mis clientes a su destino final, de la manera más rápida y segura, brindándole un ambiente amigable. Quedé impactado. El interior del taxi estaba igual de limpio. Mateo me dijo, ¿le gustaría un café? Tengo un termo con café. Bromeando le dije, no, prefiero un refresco. No hay problema, tengo una hielera con refresco regular y dietético, agua y jugo. También me dijo, si deseas algo para leer, tengo el periódico de hoy y revistas. Al comenzar el viaje, Mateo me dijo, estas son las estaciones de radio que tengo y la lista de canciones que tocan. Se quiere escuchar la radio y como si esto no fuera demasiado. Mateo me preguntó si la temperatura del aire estaba bien. Luego me avisó cuál sería la mejor ruta al destino. Y me preguntó si estaría contento de conversar con él o si prefería que no interrumpiera mis meditaciones. Le pregunté, ¿siempre has atendido a tus clientes así? No, no siempre, solamente en los dos últimos años. Mis primeros años manejando los gasté la mayor parte del tiempo quejándome igual que el resto de los nazistas. Un día escuché a un doctor especialista en desarrollo personal que escribió un libro llamado Lo que tú eres hace la diferencia. Decía, si tú te levantas en la mañana esperando tener un mal día, seguro que lo tendrás. Deja de quejarte. Sé diferente. No seas un pato. Sé un águila. Los patos solo hacen ruido. Y se quejan. Las águilas se elevan por encima del grupo. Yo estaba todo el tiempo haciendo ruido y quejándome. Entonces decidí cambiar mi actitud. Y ser un águila. Miré otros taxis y choferes. Los taxis sucios. Los choferes poco amigables. Y los clientes descontentos. Decidí hacer unos cambios. Cuando mis clientes respondieron bien, hice más cambios. Mi primer año de águila, dupliqué mis ingresos. Este año los cuadrupliqué. ¿Usted tuvo suerte de tomar mi taxi hoy? Pues ya no estoy en la parada de taxis. Mis clientes hacen reservación a través de mi celular o dejan mensajes. Si yo no puedo, consigo un amigo taxista águila, confiable, para que haga el servicio. Mateo era fenomenal. Hacía el servicio de una limusina en un taxi normal. Mateo, el taxista, decidió dejar de hacer ruido. Dejarse como los patos. Y volar por encima del grupo como las águilas. No importa si trabajas en una oficina. En mantenimiento, si eres un maestro, un servidor público, político, ejecutivo, empleado, profesional, médico, técnico en algo. Eres un servidor de Dios. Lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. Eso es lo que hace la diferencia. Te dedicas a hacer ruido y a quejarte. O eres de los que buscas soluciones y se elevan de otros. Comparte este mensaje si te gustó. Y recuerda, es tu decisión y cada vez tienes menos tiempo para cambiar. Solo tú decides qué quieres ser. Bueno, pues ahí quedó, este, voy a, voy a hacer las preguntas, las preguntas, la preguntita, como dicen. ¿Les gustó primeramente, sí o no? ¿Sí les gustó? ¿Sí? Sí. Sí, está bueno. Bien, entonces, bueno, si les gustó ahora. Así que voy a, voy a, voy a las preguntas, a las preguntas incómodas. Vamos viendo. Dijimos que a los que no tienen la cámara prendida, ¿verdad? Voy con, con Sara Pacheco. ¿Sí está por ahí, Sara? ¿Sara Pacheco? Sara, Sara Pacheco. Sí, muy bien, Sara. Primero preguntarte, ¿tú eras pato, eres pato o eres águila? Según el video. ¿O qué quisiera ser? No, pues yo creo que soy pato. ¿Eres pato y te quieres convertir en águila? Claro. Muy bien, muy bien, Sara, muchas, muchas gracias. A ver, Dalila, Dalila Ibarra. Dígame, profesor. Usted es pato, es águila, Dalila. Uy, ¿en qué aspecto de la vida? ¿En general? ¿Eres pato? Ah, le pregunté en qué aspecto en general, porque en sí yo me considero... Ah, no, no, en... Este... En todo, en todos los aspectos. En águila, pero yo sé también que como persona debo seguir creciendo y eso sé que es cierto, entonces también sé que en ciertos aspectos sé que puedo llegar a ser pato queriendo ser águila, en otros ya soy águila, entonces no le podrá decir, uy, soy al 100% águila, ni soy al 100% pato. Muy bien. Entonces, hay que tratar de ser águila, hay que acercarnos a ese punto. Muy bien, pues ahora voy con los que tienen la cámara prendida. ¿Vale? Van a decir por qué, si nosotros sí tenemos la cámara prendida, pero quiero preguntarle, por ejemplo, a Nicole. A ver, Nicole, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de este video? Que te dé una buena reflexión de vida, que te enseñe a crecer, a pensar más maduro. Es correcto, muy bien, Nicole, muchas gracias. De nada. Sí, yo creo que es una reflexión hacer o hacer y que esto nos lleve, por ejemplo, a cada día tratar de mejorar, ¿no? A ver, Kevin, Kevin Yamil Meraz. ¿Qué dice Kevin Yamil Meraz? Ortiz. Acerca del video, ¿qué recomienda? ¿Qué dice? No, pues, es una muy bonita reflexión y de cierta forma nos enseña que siempre podemos mejorar algún aspecto de nuestras vidas y siempre podemos estar ahí para hacer más. ¿Tú quisieras ser como Mateo? Sí. Sí, sí, definitivamente. Debo el taxista. Bien. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Yo creo que nosotros como seres humanos, como personas, primero identificarnos y decir que nosotros podemos, si queremos, tener una buena actitud, tener una mejor manera de ver las cosas, de percibir las cosas. Y todo eso nos va a llevar a mejorar en su momento y eso lo va a percibir todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, a lo mejor a nuestro alrededor, en el momento no se percibe, pero después van a decir, oigan, esa persona vale, vale la pena. Porque trae una positiva 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 y eso que quiere decir, pues, que te va a ayudar en lo que tú quieras, en lo que tú desees. Ah, ahora sí, ya conocí a Dalila, ahí estás Dalila, ya nos habíamos conocido. Muy bien. Entonces, oigan, pues, este, ese video, ese video siempre se los pongo al inicio porque quiero que esa actitud prevalezca con ustedes como estudiantes. Como estudiantes, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos dar de nosotros para poder que trasciendan, preguntarle a quien no tenga la cámara prendida? Y en este caso es a Martín Emanuel. Como estudiante, Martín, ¿cómo, qué tú, qué tú harías para ser Mateo, para ser Águila? Este, pues, mejorar mis conceptos porque realmente hay muchas personas que los conceptos los tienen muy cerrados. Simplemente en la manera en que tratas a las personas ayuda mucho a poder avanzar uno. Muy bien, muy bien. Tú dices la... Tú, Dan Martín, muchas gracias. Él, Ineda, Israel, ¿sí estás ahí, Israel? Sí, profe. Muy bien, Israel. Tú, yo te encargo un trabajo, una actividad, y tú, este, dices, no, pues ahí se la mando ahí con lo que pueda, este, como quiera, como pueda. Este, este, ¿eso es ser Águila o ser Pato? Ser Pátana. Ser Pato. Entonces, ¿qué harías para que esa actividad que yo te envié, te puse en... Classroom. ¿Cómo, profe, se le trabó? Ah, ¿qué harías tú para que esa actividad que yo te envié por Classroom pudiera hacerte ver como un águila? Pues, ¿hacerla? ¿Actividad que me pidió? Nada más hacerla y enviarla y se acabó. No, pues... Ah, no tengo idea, profe. A ver, ¿quién ayuda? Israel. Alguien que le quiera ayudar a Israel. ¿Cómo enviarían una tarea? Si yo les encargo una tarea, por ejemplo, la que está ahorita, Dalila, dice, a ver, Dalila. Pues, poniendo más de nosotros para esa actividad, por ejemplo, no solo el decir, ay, pues ya contesté una pregunta, más bien investigar, por ejemplo, si fuera un proyecto de investigar ciertos conceptos, no solo buscar en Google, leer sobre el tema, realmente tener el interés sobre aprender. En este caso, porque hablamos de una tarea, ¿verdad? Eso es. Entonces, mejorarla, tenerle ese tiempo para poder hacer y prepararla de una manera bonita y eficaz para nosotros tener mejor conocimiento. Tienes un like de mi parte, Dalila. Un like de mi parte, ¿por qué? Porque eso es, ¿no? O sea, entregar un poco más de nosotros, entregar un poco más. Si el profe me pide nada más que le ponga la portada, bueno, a lo mejor yo le pongo un fondito, le pongo una imagen bonita del tema, a lo mejor le adorno con estrellitas, a lo mejor... Mejor digo, no, pues leer ya, ¿no? En Wikipedia no me va a dar información fidedigna, entonces voy a buscar en algo donde sí me dé información fidedigna. Entonces, eso es todo, ¿no? En una tarea se refleja el interés cuando somos patos o cuando somos águilas. Entonces, en todo lo que hagamos, fíjense bien lo que les voy a decir, porque ya con esto cierro. En todo lo que nosotros hagamos, lejos, cerca, presencial, no presencial, lo que hagamos se va a notar. Se va a notar y se va a notar tanto, pues que ahí los puntos van a decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes quieren seguir siendo patos y enviando y contra y ahí se va, pues no, no, no van a seguir siendo patos. Entonces, si ustedes se muestran como águilas y empiezan a dar todo de sí y un poco más, bueno, entonces se va a reflejar, no en los puntos, ya no lo vean en puntos, veanlo en su aprendizaje y en lo que ustedes puedan comprender mejor, ¿sale? Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos, esta es mi mejor manera de darles la bienvenida, haciéndoles un pensamiento crítico, reflexivo, analítico y una manera de decir, ya estamos aquí, ya estamos dentro. Vamos a ser águilas, todos somos, pues vamos a continuar con nuestra presentación, si me lo permiten, porque tengo mucho material y el tiempo corre y vuela muy rápido y tengo mucho material que hacer con ustedes el día de hoy. Que aunque sea superficialón, de todos nos tenemos que agotarlo. Muy bien, estoy presentando en pantalla, me comentan por favor si se alcanza a ver. Estoy presentando en pantalla y tengo en pantalla, no sé qué diga, ¿qué dice ahí? Encuadre. Coméntenme, no tengan miedo al micrófono. Encuadre, muy bien, el encuadre y pues entramos ahí al tema, ahora sí que ver qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde nos vamos a dirigir, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestra planeación de lo que siguen. En la vida no te pones metas, la idea es que tú no vas a llegar a ningún lado, entonces tomas una carretera y no sabes ni a dónde vas, entonces bueno, tenemos que siempre tener un destino, tener una proposición hacia dónde vamos. El encuadre es precisamente encuadrar nuestro curso, encuadrar lo que vamos a hacer y pues la idea de este encuadre pues inicia con las presentaciones, yo ya me presenté, ya les dije quién soy, se los dije por WhatsApp, les mandé en el Classroom, ahí está mi presentación, incluso en mi blog, entonces personal, entonces ustedes ya, yo como quien dice yo ya agoté mi presentación, siguen las presentaciones de ustedes, que a lo mejor ustedes ya se conocen, pero yo no los conozco, entonces ahí es donde tenemos que trabajar. La presentación de la materia. En qué va a consistir nuestra materia, hacia dónde nos vamos a dirigir con la materia, cuál es el programa de la materia, y luego viene el análisis de expectativas, qué es lo que espero del maestro, qué está en tarea, qué es lo que espero de la materia, está en tarea también, y pues cuáles son nuestras metas a corto, medio y largo plazo. Y luego viene el diagnóstico, ahora sí que, qué tanto se da esta materia, y hacia dónde voy a dirigir mis conocimientos, y qué es lo que quiere el profe que aprenda, qué es lo que quiere el programa que aprenda, y por último llegar a la evaluación. En la evaluación, pues vamos a ver, que ya también está en Classroom, vamos a ver cómo va a calificar el curso, el profe, los aprendizajes adquiridos, esperados, ¿no? ¿Alguna duda de lo que es el encuadre? ¿Algún comentario? No, no, profe. ¿Nada? ¿Sí se entiende bien o ando muy arriba? Ando muy elevado, díganme. Sí se entiende. ¿Sí se entiende? ¿De mi parte todo bien? Sí, muy bien. Como dicen ustedes, vientos, pues, vamos a continuar. Muy bien, entonces, aquí tenemos la estructura socioeconómica de México, pues, es para mí y para todos los que estudiamos la historia y la parte del conocimiento de la antigüedad, pues, es una ciencia mágica. ¿Por qué? Porque puede predecir presente y puede predecir el futuro. Por qué estamos ahorita, por qué estamos así como estamos y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, la presentación de la materia, les digo, es una materia, una materia que es mágica, toda la historia es mágica porque nos va a dar a entender lo que podemos esperar de la población, de la sociedad en un momento determinado, cuando ya pasó determinado momento, determinado tiempo, y que a lo mejor la historia vuelve a traernos una repetición de hechos, una repetición de contrastes con el pasado, ¿no? Y con lo que se vio, podemos adivinar en parte también el futuro. Entonces, la historia nos va a llevar mucho a esta parte. Esto que vamos a ver, precisamente, es parte de la historia. Pero antes de esto, me salió un poquito el tema y yo creo que me salté las presentaciones. Rápidamente, rápidamente, ahorita vamos a entrarle al tema de las presentaciones. Y, pues, con estas preguntas, ¿no? Con estas preguntas nos vamos a ir, cada uno de ustedes, tómenle, como dicen ustedes, screenshot, para que sepan qué es lo que van a contestar en cada una. Pero rapidote, nos vamos a ir rápido porque el tiempo, ya estamos 30 minutos. Entonces, ¿qué espero de la materia? Así que me lo digan rápido, en pocas palabras, ¿qué espero de mi profesor? En pocas palabras, ¿qué estoy dispuesto a aportar en esta materia? En esta materia, en esta asignatura, ¿qué se estructuras? Muy bien. Voy a irme otra vez, voy a dejar de presentar. ¿Ya le tomaron screenshot? ¿Sí? ¿Sí o no? No, todavía no. No, déjenlo. ¿Sí lo están viendo todavía o ya no lo están viendo? No, ahí está. Ahí está. Sí, también me parece que la pantalla. Tómenle ahí un screenshot, ¿qué espero de la materia? ¿Qué espero de mi profesor? Profesor, ¿qué estoy dispuesto a aportar? Entonces, ¿qué vamos a decir? Primero nuestro nombre y el animal que más nos gusta y después la contestación a estas preguntas. Animal, ¿eh? Animal que más les gusta. No le hace que no sea mascota. Muy bien, entonces, pues, adelante. Vamos, vamos a dejar esto ahorita, dejar de compartir. Y, pues, empezamos. ¿Con quién creen? Me voy a ir en orden como me parezcan en pantalla, ¿eh? Dicen Nancy Méndez. Se va a la tienda. ¿Sí está, Nancy? Sí, aquí está. Adelante, adelante, Nancy. Animal. Me gustan las serpientes. Serpientes. Muy bien. Ahora sí, las preguntas. ¿Sí te acuerdas de las preguntas, Nancy, o te las volvemos a decir? Sí, sí me acuerdo. Bueno, es que le tomé captura, pero como estaba en el trabajo, me distraje poquito. Ah, ok, ok. Adelante, adelante, Nancy. ¿Qué espero de la, qué esperas? Sí, pues, 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 yo espero aprender un poco de la estructura económica que teníamos antes, este, y no más. Bueno, y del profesor, pues, yo espero que podamos aprender de él y de su clase todo lo posible para, pues, tener más conocimiento de nuestro pasado y no cometer los mismos errores que hicieron nuestros antepasados. Muy bien. ¿Y finalmente, Nancy? Que estoy dispuesto a, ¿mande? Adelante. Estoy dispuesto, pues, a aportar, pues, mis trabajos en tiempo y forma, las participaciones cuando, pues, yo sepa de algún tema y, pues, nada más. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, bienvenida y mucho gusto, Nancy. Adelante, Dalila. Vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿no? Más fluido. Sí. Este. Luego nos vamos a tardar. Adelante, Nancy. Animal. Me gustan los colibrís. ¿Cuál era la primera pregunta? Además del animal, ¿qué te gusta? ¿Qué espero de la materia? ¿Qué espero de la materia? Espero poder aprender sobre los factores que tuvieron que influir sobre la estructura socioeconómica que tuvimos, o sea, qué fue lo que influyó, influjo en ella, este, actualmente, qué puede influir también y poder aprender más de esto. Me suena interesante la materia. ¿Qué espero de mi profesor? Espero entrega y tiempo de parte suya como profesor. Espero interés sobre nosotros y ver ese interés de realmente que aprendemos. Ver qué estamos aprendiendo y no dejar que nadie se quede atrás. ¿Qué estoy dispuesto a aportar? Interés, tiempo y todas las ganas que pueda echarle por ir bien en la materia. Muy bien, muchas gracias, Dalila. Bienvenida y mucho gusto. De nada, cuenta, aunque ya nos conocíamos. Kevin, adelante, Kevin. Bueno, pues, este, yo, este, mi animal que no me gusta decir, son los peces, este, cualquiera. Este, ¿qué espero de la materia? Pues espero poder conocer un poquito más de la estructura socioeconómica que tuvimos en nuestros tiempos y, digo, en tiempos pasados y poder aprender de, como dijo mi compañera Nancy, este, los errores que tuvimos para no volver a cometerlos y ser un país socioeconómico y cultural muy rico porque, pues, somos el futuro, ¿no? Este, también, el profesor, pues, espero que muestre interés en los alumnos porque, pues, sí, hay muchos profesores que nos quedan mal con eso, pero espero que, en verdad, se vea el interés y que todos podamos aprender de una manera enriquecedora. y estoy dispuesto a aportar mi tiempo, interés, trabajos, en tiempo y forma y, pues, dar lo mejor de mí. Bien, bienvenido, Kevin. Bienvenido. Y un gusto, ahora, pues, de que eres mi sobrinazo. Muy bien, vamos con Fernando. Fernando, Fernando Rodríguez, adelante. Bueno, pues, a mí el animal que me gusta son los lobos. No sé por qué, pero me gustan. De la clase, de la materia, espero que reciba el conocimiento y también el entendimiento adecuado sobre la estructura socioeconómica, ya que, a pesar de que quizá no sea un tema abordado por muchas personas, a fin de cuentas es importante. Porque esto nos va a enseñar a nosotros a entender y comprender lo que es la política, la economía, y, pues, todo eso se toca en cualquier tipo de trabajo. En la vida se va a tocar sin importar en qué momento de la vida estemos, ya sea ahorita de joven o de adultos. Así es. Del profesor, espero un compromiso, ya que muchas veces, como ya comentaron nuestros compañeros, muchos no dan de sí para ayudar a los alumnos. Simplemente eso, espero que nos enseñe de la mejor manera posible. Y, sinceramente, pues, no sé muy bien cómo usted se maneje, a pesar de que nunca lo he visto, pero estoy seguro que sí va a hacerlo de la mejor manera. Y de la clase, pues, yo estoy dispuesto a simplemente aportar los pocos conocimientos que tengo y las clases y las tareas, pues, realizarlas de la mejor manera. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando, bienvenido. Y a darte la bienvenida con valiosas palabras ahí, que a lo mejor vamos a superar esas expectativas. También las tengo. Gracias, Fernando. Y mucho gusto. Vamos con Nicole. Vamos con Nicole, pero más rapidito, Nicole, porque el tiempo nos va a comer. Adelante, Nicole. Muy bien. Mi animal favorito es para los gatos. De la clase espero tener más conocimiento en la materia y aprender bastante de ellas, espero. Del maestro espero el tiempo y que se exprese bien, lo que se explique bien. Muy bien. Y lo que yo daría de la clase, para la clase, pues, mi tiempo, compromiso y entregar mis tareas a tiempo. Muchas gracias, Nicole. Bienvenida, bienvenida y mucho gusto. Adelante, Karina. Pues, mi animal favorito son los perros. De la materia yo espero obtener todo el conocimiento posible, aprender de los errores y de los aciertos que se tuvieron en el pasado. Y, pues, para mejorar del profesor, espero, pues, como dicen todos mis compañeros, que hay un compromiso, llevar las clases de la mejor manera posible. Sé que sí se va a poder. Y, pues, voy a aportar todo mi tiempo, mi esfuerzo y mi dedicación para llevar lo mejor la materia. Bien, muchas gracias, Karina. Y vamos con Israel. Adelante, Israel. ¿Cuál era la primera pregunta a nivel favorito, profe? Ah, pero espérenme, Israel. ¿Cuál es Israel? Es que estoy viendo acá, ¿qué lo es? Espera, acá es primero que con Fabián, para que no nos vayamos todavía hasta allá, ¿eh? Espérame, ahorita. Gracias, Israel. Vamos con Fabián, ¿no? Si es Fabián Israel Puente Torres. Sí. Adelante, Israel. Más que me gustan son los tigres, y espero de la materia aprender, que es la evolución de la economía de México y la política, algo así. Y del profesor, pues, espero dedicación, que tenga tiempo y pueda atendernos también. Y de mí, estoy dispuesto a aportar tiempo, no sé si... Dedicación y, pues, ganas de hacer las cosas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos con... Muchas gracias y mucho gusto a Karina y a Fabián Israel. Muy bien. Ivón, vamos, vamos, vamos. Vamos viendo qué traes tú con nosotros aquí en la materia, conmigo y contigo. Adelante, Ivón. Pues, mi animal favorito son los caballos y los perritos. Y, pues, de la clase espero aprender más sobre las estructuras socioeconómicas de México, ya que es una materia que es muy interesante y me gustaría aprender más sobre el desarrollo y el bienestar del país. Y sobre profesores, espero que haya el compromiso entre los alumnos y el profesor también. Y sobre, bueno, lo que yo quiera aportar en la clase es mi dedicación, mi participación en la clase y mis opiniones sobre la clase y cumplir con mis tareas. Eso, muy bien. Muchas gracias, Ivón. Mucho gusto. Vamos con Fátima. Fátima salió a comprar unas papitas a la tienda. Hola. Muy bien. Sí, pues, un camión. No me acaba de escuchar. Adelante, adelante, Fátima. Bueno, pues, este, mi animal favorito son los gatos. Este, y, pues, yo espero de usted, pues, sí, desempeño con nosotros y que nos tenga mucha paciencia porque, a ver, por este medio a lo mejor se nos dificulta mucho a, bueno, algunos de los compañeros. Entonces, eso espero de usted, de la materia, pues, aprender, aprender de la materia. Y lo que yo aportaría sería mi dedicación, tiempo y, pues, todas las ganas. Muy bien, muchas gracias, Fátima y bienvenida. Muy bien, Israel, ahora sí, te toca, Israel Pineda. Primero digo, mi animal favorito, ¿no? A ver, con eso empezamos. ¿Cuál es? Mi animal favorito es el hurón. Y, pues, lo que espero es la materia, pues, pues, espero que sea interesante porque, la verdad, no, pues, no sé de qué es la materia, profe. Pues, la materia es estructura, se me hace, ¿no? Creo. No sé los demás que dicen. No le, no le, no me metí a los grupos, la verdad. Ah, creo que es estructura socioeconómica de México, algo así. Es que cuando me metí a los grupos y, pues, apenas vi que enviaron para conectarse a una clase. Ah, ok, ok, esta materia. Yo soy Edgar Meraz, la materia creo que se llama estructura, estructura socioeconómica de México. Es algo de parte de la historia. Bueno, ahorita apenas andamos en eso, Israel, pero tú échale ganas. Ok. ¿Sigo con las preguntas? Sí, échale. Ok. Lo que yo espero de mi profe, pues, espero, pues, si nos ponga atención a todos y así, porque soy un profe que tenemos antes que, pues, no enviaba tareas en todo el ciclo escolar y me mandaba título. Ah, caray. Sí, entonces espero y tenga aportación a nosotros y así. Muy bien. ¿A qué estoy dispuesto a aportar? Pues, a tiempo. Tiempo, disposición y entregar trabajos a tiempo. Eso, muy bien. Pues, gracias, Israel, y bienvenido. Y ahí nos vamos a ir conociendo. Martín, Emanuel, Sepúlveda. Disculpe, profesor, es que estoy acá en el trabajo. Este, pues, yo lo que, mi animal favorito, primeramente, son los leones. Este, yo quisiera, pues, aprender todo lo que nos va a explicar usted de parte suya. Solamente un poco de paciencia, porque hay veces que no agarramos las cosas bien, pues, o no las entendemos bien. Y, pues, a disposición estoy para hacer todos los trabajos y entregarlos en tiempo y forma. Y, pues, con toda la actitud. Eso, eso es todo, Martín. Ya se ve que estás en tu trabajo y en clase. Esa es toda la actitud. Muchas gracias, Martín. Y, bienvenido, Sara Pacheco. La tierra llamando a Sara Pacheco. Creo que salió. Muy bien, vamos con Fernando Tellez. Ah, no, Sara, ya regresó. Ya regresó, Sara. Adelante, Sara. Bueno, pues, es un animal que me gusta. No sé, las maiposas. Muy bien. Espero de la materia, pues, pues, entenderla y que me llame mucho la atención, que me guste. Sí. Espero mucho de ella, de mi maestro, de usted, pues, pues, atención más que nada, porque, pues, se ve su compromiso desde un principio. Gracias. Y, pues, yo, pues, estoy dispuesta a poner atención y entregar mis trabajos. Y, pues, sí, también tengo un compromiso. Muy bien, ¿eh? Que estamos sellando aquí. Lo vamos a sellar con sangre. Nos vamos a cortar aquí. Nos vamos a hacer así, para sellarlo con sangre. Ah, no, ahorita no se puede hacer eso, ¿ah? Bueno. Muy bien, Fernando Tellez. Pues, adelante, vamos a darle, Fernando Tellez, la bienvenida. Bueno, pues, mi maestro favorito serían los pingüinos. Ah, yo también. Lo que espero de la materia, lo que espero de la materia sería simplemente aprender y comprenderla. Lo que espero del profesor sería simplemente que nos brinde su experiencia en este ámbito de la materia y así poder usar la información que nos da. Lo que estoy dispuesto a brindar sería tener mi empeño y mi dedicación de aprender y entregar los trabajos. Muy bien. ¿Como águila o como pato? Como águila. Eso, muy bien, Fernando. Bueno, pues, mi segundo animal favorito después de las águilas son los patos, quiero confesarles, ¿eh? Muy bien, Itzel, Trinidad. Muy bien. Bueno, mi animal favorito, no es que me gustan muchos, pero creo que los que más me gustan sería el búho y el cuyo, porque quiero un cuyo. Lo que espero de la clase es aprender de nuestro pasado, de la materia misma, para comprenderla. Lo que espero de ustedes, pues, es que, como dicen mis compañeros, paciencia y dedicación. Y si tenemos alguna duda, poder hablar con usted. Y yo estoy dispuesta a dar mi tiempo, también mi dedicación, para ser un equipo, todos, y entregar los trabajos de la mejor manera posible. Muy bien, muchas gracias, Itzel. ¿Como águila o como pato? Como águila. Muy bien. Tengo que intentar ser un águila. Vamos con Brian. Como un águila. Muy bien. Vamos con Brian, mucho gusto. Y vamos con Brian, ya para irte cerrando. Bueno, mi animal favorito son los monos, los changos. Sí. Lo que espero de la materia, me gustaría aprender la evolución de la economía de México a través de los años. Y lo que espero del profesor, es una buena comunicación, bastante comprensión. Y yo estoy dispuesto a aportar atención, la mejor disposición y ganas de trabajar. Muy bien, muchas gracias. Diego Campos. Buenas tardes, profe. Hola, hola. Adelante, Diego. Es tu minuto. Mi animal favorito es el elefante. Y espero de la materia aprender más cosas nuevas sobre la historia de la economía de mi país. Y de usted que me pueda ayudar en ese aprendizaje. Y ya yo aportar mi tiempo y un poco de esfuerzo. Muy bien. ¿Algo más, Diego? ¿O hasta ahí? Hasta ahí. Eso, muy bien. Muchas gracias. Bienvenido y mucho gusto. Vamos y finalmente con Ángel Hernández Sánchez. Yo, yo soy, este, mi animal favorito, ¿verdad? El primero. Pues es que son varios, pero ahora sí que para no alargar esto, serían felinos en general, primates, tortugas y el ajolote. Son como que los animales que más me gustan, no sé por qué, pero me encantan esas cosas. Muy bien. Este, luego, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué espero de la clase, verdad? Sí, señor. Pues en general, solo espero una cosa y es poder comprender un poco mejor cómo funciona el capitalismo de este país. O bueno, la economía en general. Porque, vaya, tengo un negocio entre manos, entonces creo que me va a ser un poco útil. Y, ¿qué espero en cuanto a usted, me parece? Ah, déjalo, reviso. Sí, soy yo. Soy yo el que sí. ¿Qué espero de mi profesor? Pues, todos los profesores tienen sus propios métodos de enseñanza, así que realmente lo único que espero de usted es que entienda que todos tenemos vidas muy diferentes, entonces que pueda respetar eso, porque, pues, como que si hubo un poco de problema en los semestres pasados adaptarse a esas cosas, porque, pues, pandemia, ¿verdad? Y dice, ¿qué estoy dispuesto a aportar? Pues, creo que realmente sería qué puedo aportar. Y realmente aquí desde mi casa solo puedo aportar lo que es mi tiempo y mi, ¿cómo se llama esto? Mi atención. Y creo que sería todo. Bien, Ángel. Bienvenido, bienvenido. Y, pues, quiero decirles a todas y a todos que dentro de las expectativas que me tienen ahí, que tienen para la materia, yo creo que me voy a dirigir nada más a la parte humana, a la parte sensible. Yo creo que de las expectativas se fueron muy abajo, ¿eh? Porque a lo mejor voy a dar un poco más de lo que ustedes esperan. Entonces, a lo que ustedes me dijeron, yo voy un poco más, porque yo soy águila. Entonces, tengo que aplicarme, como dicen. Entonces, voy a decirles que yo también espero águilas. Espero águilas conmigo y espero que esas águilas extiendan sus alas para cazar a su presa. Oye, ya me fui muy filosófico, pero ahí les va compartir la pestañita. Otra vez, para continuar, porque el tiempo es oro y ya se nos está yendo. Si ustedes ya ven en pantalla la pestaña, entonces me comentan, por favor, porque ya vamos a ir cerrando. ¿Me comentan? Sí, a mí ya me aparece. Ya, bien. Ya, ya aparece. Vamos a la diapos que sigue. Diagnóstico. Pues aquí preguntar, preguntarnos, ¿verdad? No vamos a contestar ahorita. ¿Cuánto sé de estructura socioeconómica de México? ¿Cuánto sé? A lo mejor no sé nada, no pasa nada. O sea, estamos a, vamos a decir, por eso tenemos la materia. No porque sepa, me van a poner esta materia. O sea, ¿cuánto sé de historia? ¿Cuánto sé de historia de México? Entonces, esa la vimos en cuarto, creo, si no me equivoco, de primaria. Y algo en secundaria. Pero también ha pasado tiempo y ustedes, pues no, creo que en, ah, es cierto. Ustedes en tercero y cuarto vieron algo de historia, creo, ¿no? Historia de México 1, historia de México 2. Y aquí, pues, vamos a asegundar un poquito los conocimientos. Y luego vamos a la siguiente pregunta. Dicen, ¿de qué trata la materia? Bueno, pues la materia es historia, precisamente, de México. Pero a través de su estructura social, económica y política. Y cómo se manejó a través de los diferentes presidentes para llegar a ser lo que somos ahorita y dónde estamos. Y luego, ¿qué importancia tiene el estudiar esta materia? Pues ahí lo vamos a ir consiguiendo a través del paso de los días, del paso del tiempo. Vamos a ver qué importancia se nos va a ir dando para estudiar esta materia. Y luego, la última pregunta dice, ¿para qué me sirve? O sea, ¿me servirán alguna parte de mi vida? Ustedes ya lo dijeron. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor nos va a dar una cultura general. Pero también nos va a hacer entender y comprender el presente. Y también ver o visualizar lo que se puede esperar en el futuro. Entonces, ese es un diagnóstico muy previo. A lo mejor muy escueto, muy rápido, muy general. Pero que nos puede dar un poquito, o vamos a ir dando respuesta a estas preguntas, conforme vayamos trabajando, conforme vayamos avanzando las próximas semanas. Muy bien, pues vamos a la evaluación del curso. Por ahí tenemos a Bob medio preocupado. Porque, pues ahí está, ya es lo que vamos a calificar. Cómo se va a evaluar, cuánto vale cada actividad. Pues en este caso, en la educación a distancia, le damos mucho más valor. Tiene que ser así, a lo que son las actividades. Entonces, aquí se encargan en total tres actividades por periodo parcial. Y que tiene un valor del 14% cada una, haciendo un total de 42%. Esto aunado a la participación en foros en equipos, que vale un 15%. Al proyecto integrador, que vale un 23%. Al examen parcial, que vale 20%. Y, pues, la asistencia a este tipo de foros de participación, de lo que es la Meet, Zoom. A lo mejor nos vamos a ver en el canal de YouTube. Vamos a experimentar también algunos otros, pues, modos de videollamada. Y por ahí vamos a estar trabajando en esta parte. Pues también nos va a dar una puntuación extra. Le llamamos un bono, ¿no? Y esta participación, pues, va en aumento. No va en detrimento. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a aumentar, no se va a disminuir. ¿Y por qué? Porque se están grabando las sesiones. Y a los que no puedan asistirlas en su momento también, tendrán que ir a YouTube a poner allá su asistencia. En el canal de YouTube para decir que sí vieron la clase. Porque sí me interesa que la vean, aunque sea de manera diferida. Y esto, pues, les va a llevar a aprendizajes, más que todo. Y puntos, finalmente. Que es lo que andamos buscando. Acerca de la actividad-tarea. ¿Qué tenemos por ahí en Classroom? Pues, más o menos lo que estuvimos practicando ahorita. En este caso, pues, las metas que tenemos y las expectativas hacia lo que comentamos ahorita también. Entonces, todo eso, pues, nos va a dar una idea de hacia dónde vamos y poner, como quien dice, una flecha y un arco. Pero también le vamos a poner un blanco o una, vamos a decir, una diana, ¿no? Para tirarle. Porque si estamos tirando flechas al aire, pues, no va a servir de nada o de mucho. Muy bien. Pues, vámonos al cierre de reflexión, ¿no? Y agradecerles muchísimo, muchísimo la atención. Cada semana nos vamos a estar viendo exactamente a esta hora. Cada miércoles a las 12. Y, pues, es una clase por semana nada más. Lo demás se trabaja en las actividades integradoras. Que en esta semana solamente hay una. Y tiene un valor de un punto nada más. ¿Por qué? Porque, pues, vamos a esperar a que se alcance el máximo que los compañeros puedan ya estar integrados. Muy bien. Entonces, esta frase se le atribuye a Hernán Cortés. Y, pues, desde aquel tiempo, cuando es la conquista y la llegada de los españoles, pues, espera como que no, no, no tenían mucho conocimiento de causa, ¿no? Pero vamos a decir que sí, es una frase que se le atribuye a él. Y, pues, es uno de los conquistadores. Dice, se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Sí, vuelvo a repetir. Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Ahora sí, pues, desearles lo mejor y vamos a las dudas y comentarios que pueden haber surgido dentro de la sesión. No sé si tengan algo que, quejas, sugerencias, lo que sea, también se admite. No sé, si tengan alguna inquietud, que de algo medio como que no se entendió. Yo nada más tengo una duda. Adelante, Ángel. Este, nos podría pasar el link de su canal de YouTube, porque creo que no lo ha pasado o sí, no estoy seguro. ¿El link de Classroom? No, algo mencionó de su canal de YouTube, que ahí podemos ver las clases o algo así. Ah, es mi canal de YouTube, es Edgar Humberto Meraz Hernández, mi nombre completo. Ahí lo van a encontrar, me va a generar ahí algo de ingreso también, con un cheque que me va a llegar ahí de YouTube. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Esa parte es de broma. Entonces, tenemos esa oportunidad y les voy a pasar por el grupo para que todos lo tengan. A lo mejor acorto el nombre, porque luego también es muy largo. Y que nada más diga Edgar Meraz, ahorita veo eso y ya se los paso. Todas las plataformas que podamos usar van a tener ustedes comunicación directa a través de WhatsApp. Decirles que el teléfono que utilizo para las clases está a su disposición de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A lo mejor ayer como ayer, que tuve un día muy ocupado, los molesté un poquito más tarde después de las 3. Pero ya saben ustedes que nuestra clase va a ser este día, este día todos los miércoles. Y de acuerdo a nuestro horario, pues vamos a estar viéndonos aquí de 12 a 13. Y por ahí queda grabada la clase para los que no la puedan asistir por alguna razón muy fuerte. Y también les voy a decir una mala noticia. Ya para terminar, tengo un minuto para decirles una mala o buena noticia. No sé cómo la vayan a tomar. Pero se las digo o se las digo después. De una vez. De una vez, profesor. De una vez. Sí, de una vez. Se me va a acabar el tiempo, se me hace que ya lo voy a tener que decirles la próxima vez. ¡Se alcanza! Muy bien, pues tengo la fortuna, para mi fortuna, para ustedes no lo sé, que voy a ser su tutor. Voy a ser su tutor en este semestre. Y que voy a estar pendiente de lo que ustedes necesiten, requieran académicamente, presencial o no presencial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo los puedo recibir aquí en la escuela. Claro, de manera individual, no en grupo, porque si no me van a regañar. Entonces, es de manera individual los puedo poder recibir aquí en la escuela, aquí en esta aula de computación. Cuando necesiten algo, apoyo académico, a veces hasta apoyo, ¿por qué no?, emocional. Podemos hacerlo, tengo experiencia. Entonces, todo lo que ocupen, necesiten. Podemos incluso, incluso podemos también vernos, vernos para ver algún tema de otra materia que no sea esta, que sea socio-humanista. Asesoría, todo lo que ustedes requieran, podemos hacer citas, citas grupales. También nos vamos a ver una vez, vamos a trabajar una sesión especial, va a ser de tutorías también, para detectar algunas posibles fallas o que tengan algún problema con algún docente. En particular, también poderlo platicar. ¿Les parece? Entonces, no sé si es mala noticia para ustedes, pero para mí es un honor atenderlos. Entonces, pues, me despido, me despido, pásenla muy bien, cuídense mucho, éxito, éxito en este inicio, y échenle muchas ganas a todas. Sean águilas, recuérdenlo. Nos vemos, un abrazo. Gracias. Bye. Adiós, profe. Gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.